Bienvenido o bienvenida a las Chicas Vlog. Chicas Vlog es un canal colaborativo conformado por seis chicas. Cada semana hablamos de un tema en particular. Y realizamos un reto relacionado con el tema. A veces el reto no tiene nada que ver, pero igual va a estar súper divertido. Los lunes, veremos un video para informarles el tema y el reto de la semana. Cada integrante sube un video al día. Yo soy Kaeli y estoy los martes. Yo soy Luz y estoy los miércoles. Yo soy Arabian Printer y voy a estar contigo todos los jueves alabianos. Yo soy Sonia Alicia y estoy los viernes. Yo soy Tania y estoy en los sábados. Yo soy Dani y soy los domingros. Y si antes venía Chicas Vlog, déjame decirte que este es un canal totalmente nuevo y mejorado. Y ahora somos las Chicas Vlog. El tema de esta semana es... Y el reto es... Participa haciendo una video respuesta. Las Chicas Vlog. Un canal con muchos ovarios.